Peina, peina, peina para sentir Peina, peina, peina para sentir Peina para sentir Peina para sentir Peina para sentir Que vive sempre ressuscitou Que para o Pai nos apresentou Peina para sentir Peina para sentir Os céus proclamam o seu reinar Os céus se acende com a sua glória O centro único de toda a história Peina para sentir Peina, peina, peina para sentir Peina, peina, peina para sentir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!